Antes me has preguntado que me ocurría, ¿cómo has podido darte cuenta? Levanta la piedra y me encontrarás allí. Corta la madera y yo estoy allí. Donde hay soledad, allí estoy yo también. Sabes, toda mi vida me he sentido solo. Yo soy la luz que está sobre todos. Hay muchos que se detienen junto a la puerta, pero en verdad te digo que solo los solitarios entrarán en la cámara nupcial. Me tranquiliza saber que también los que dudamos tenemos un rincón en tu corazón. El mundo no es digno de aquel que se encuentra a sí mismo. Mil veces me he hecho la misma pregunta, ¿por qué estamos aquí? El mundo es un puente, pasad por él, pero no os instaléis en él. Pero no has respondido a mi pregunta. Sí, Jasón. Sí lo he hecho. Este mundo es como la antesala del reino de mi padre. Prepárate en la antesala, a fin de que pueda ser admitido en la sala del banquete. Sé caminante que no se detiene. Pero señor, conozco a muchos que se han instalado en su sabiduría y que dicen poseer la verdad. Dime una cosa, Jasón. ¿Dónde crece la simiente? En la tierra. En verdad te digo que la verdadera sabiduría solo puede nacer en el corazón que ha llegado a ser como el polvo. El sabio y el anciano, que no duden en preguntar a un niño de siete días por el lugar de la vida, vivirán, porque muchos primeros serán últimos y llegarán a ser uno. Tú hablas de la verdad, pero ¿dónde debo buscarla? Si los que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces los pas del cielo os precederán. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces del mar os precederán. Pero yo te digo que el reino de mi padre está dentro y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del padre viviente. Mas si no os conocéis, estaréis en la pobreza y vosotros seréis la pobreza. ¿Alguna vez has escuchado a tu propio corazón? El secreto para poseer la verdad solo está en mi padre. Y en verdad te digo que mi padre siempre ha estado en tu corazón. Solo tienes que mirar hacia adentro. Bienaventurado el que busca, aunque muera creyendo que jamás encontró. Y dichoso aquel que a fuerza de buscar, encuentre. Cuando encuentre, se turbará. Y habiéndose turbado, se maravillará y reinará sobre todo. Señor, yo miro a mi alrededor y me maravillo y entristezco al mismo tiempo. Yo te aseguro, Hazón, que todo aquel que sabe ver lo que tiene delante de sus ojos, recibirá la revelación de lo oculto. No hay nada oculto que no será revelado. He estado en medio del mundo y me he revelado a ellos en la carne. Les he encontrado a todos borrachos. No he encontrado a ninguno sediento. Mi alma sufre por los hijos de los hombres porque están ciegos en su corazón. No ven que han venido vacíos al mundo e intentan salir vacíos del mundo. Ahora están borrachos. Cuando vomiten su vino, se arrepentirán. Esas palabras son muy duras. Tan duras como las que pronunciaste sobre el olivete a la vista de Jerusalén. Tal vez los hombres piensan que he venido a traer la paz al mundo. No saben que estoy aquí para echar en la tierra división, fuego, espada y guerra. Pues habrá cinco en una casa. Tres contra dos y dos contra tres. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Y ellos estarán solos. Muchos en mi mundo podrían asociar esas frases tuyas sobre el fin de Jerusalén como el fin de los tiempos. ¿Qué dices a eso? Las generaciones futuras comprenderán que la vuelta del hijo del hombre no llegará de la mano del guerrero. Ese día será inolvidable. Después de la gran tribulación, como no la hubo desde el principio del mundo, mi estandarte será visto en los cielos de todas las tribus de la tierra. Esa será mi verdadera y definitiva vuelta sobre las nubes del cielo, como el relámpago que sale por el oyente y brilla hasta el occidente. ¿Qué será la gran tribulación? Vosotros podréis llamarlo un parto de toda la humanidad. Oh, al menos dinos cuándo tendrá lugar. De aquel día y de aquella hora, nadie sabe, ni los ángeles ni el hijo, sólo el padre. Únicamente puedo decirte que será tan inesperado que a muchos les pillará en mitad de su ceguera e iniquidad. Mi mundo del que vengo se distingue precisamente por la confusión y la injusticia. Tu mundo no es mejor ni peor que este. A ambos sólo les falta el principio que rige el universo. El amor. Dame al menos una señal para que sepamos cuándo te revelarás a los hombres por segunda vez. Cuando os desnudéis sin tener vergüenza, toméis vuestros vestidos, los pongáis bajo los pies como los niños y los pateéis, entonces veréis al hijo del viviente y no temeréis. Entonces mi mundo está aún muy lejos de ese día. Allí los hombres son enemigos de los hombres y hasta del propio Dios que según creencias es Dios justiciero que condena al fuego del infierno a quienes mueren en pecado. estáis entonces equivocados. Dios no tiene enemigos. Los hombres son hábiles manipuladores de la verdad. Un padre puede sentirse afligido ante las locuras de un hijo, pero nunca contenería a los suyos a un mal permanente. El infierno, tal como creen en tu mundo, significaría que una parte de la creación se le ha ido de las manos al padre. Y puedo asegurarte que creer eso es no conocer al padre. ¿Por qué hablaste entonces en cierta ocasión del fuego eterno y del rechinar de dientes? Si hablando en parábolas no me comprendéis, ¿cómo puedo enseñaros entonces los misterios del reino? En verdad, en verdad os digo que aquel que apueste fuerte y se equivoque sentirá como rechinan sus dientes. ¿Es que la vida es una apuesta? Tú lo has dicho, Hazol. Una apuesta por el amor. Es el único bien en juego desde que se nace. ¿Qué te preocupa? Según esto, ¿qué podemos pensar de los que nunca han amado? No hay tales. ¿Qué me dices de los sanguinarios, de los tiranos? También esos aman a su manera. Cuando pasen al otro lado recibirán un buen susto. No entiendo. Se darán cuenta que al dejar este mundo nadie les preguntará por sus crímenes, riquezas, poder o belleza. Ellos mismos y sólo ellos caerán en la cuenta de que la única medida válida en el otro lado es la del amor. Si no has amado aquí en tu tiempo, tú sólo te sentirás responsable. ¿Y qué ocurrirá con los que no hemos sabido amar? Querrás decir con los que no habéis querido amar. Esos, amigo, serán los grandes estafados y en consecuencia los últimos en el reino de mi padre. Entonces, tu Dios es un Dios de amor. Tú eres Dios. Yo, señor. En verdad te digo que todos los nacidos llevan el sello de la divinidad. Pero no has respondido a mi pregunta. Es Dios un Dios de amor. De no ser así, no sería Dios. En ese caso, debemos excluir de su mente cualquier tipo de castigo o premio. Es nuestra propia injusticia la que se revela contra nosotros mismos. Empiezo a intuir, maestro, que tu misión es muy simple. ¿Me equivoco si te digo que todo tu trabajo consiste en dejar un mensaje? No podías resumirlo mejor. Tú sabes que mi corazón es duro. ¿Podrías repetirme ese mensaje? Dile a tu mundo que el Hijo del Hombre solo ha venido para transmitir la voluntad del Padre. Que soy sus hijos. Eso ya lo sabemos. ¿Estás seguro? Dime, Hazón, ¿qué significa para ti ser hijo de Dios? Maestro, yo... Yo te lo diré. Haber sido creado por el Padre supone la máxima manifestación de amor. Se os ha dado todo sin pedir nada a cambio. Yo he recibido el encargo de recordároslo. Ese es mi mensaje. Entonces, hagamos lo que hagamos, estamos condenados a ser felices. Es cuestión de tiempo. El necesario para que el mundo entienda y ponga en práctica que el único medio para ello es el amor. Si tu presencia en el mundo obedece a una razón tan elemental como la de depositar un mensaje para toda la humanidad, ¿no crees que tu iglesia está de más? ¿Mi iglesia? Yo no he tenido ni tengo la menor intención de fundar una iglesia tal y como tú pareces entenderla. Pero tú has dicho que la palabra del Padre deberá ser extendida hasta los confines de la tierra. Y en verdad te digo que así será. Pero eso no implica condicionar o doblegar mi mensaje a la voluntad del poder o de las leyes humanas. No es posible que un hombre monte dos caballos ni que tense dos arcos y no es posible que un criado sirva a dos señores. Él honrará a uno y ofenderá al otro. Nadie que bebe vino viejo desea al momento beber vino nuevo. No se vierte vino nuevo en odres viejos para que no se rasguen ni se trasvasa vino viejo a odres nuevos para que no se estropee ni se cose un remiendo viejo a un vestido nuevo porque se haría un rascón. De la misma forma te digo mi mensaje solo necesita de corazones sinceros que lo transmitan no de palacios o falsas dignidades y púrpuras que lo cobijen. Tú sabes que no serás hay de los que antepongan su permanencia mi voluntad ¿y cuál es tu voluntad? Que los hombres se amen como yo los he amado eso es todo. Tienes razón para eso no hace falta montar nuevas burocracias ni códigos ni jefaturas sin embargo muchos de los hombres de mi mundo desearíamos hacerte una pregunta ¿podríamos llegar a Dios sin pasar por la iglesia? ¿es que tú necesitas de esa iglesia para asomarte a tu corazón? Mucho antes de que existiera la tribu de Levi hermano Hazón mucho antes de que el hombre fuera capaz de erguirse sobre sí mismo mi padre había sembrado la belleza y la sabiduría en la tierra ¿quién es antes por tanto Dios o esa iglesia? Muchos sacerdotes de mi mundo consideran a esa iglesia como santa Santo es mi padre Santo seréis vosotros el día que habéis Entonces y te ruego que me perdones por lo que voy a decirte esa iglesia está de sobra El amor no necesita de templos o legiones Un hombre saca el bien o el mal de su propio corazón Un solo mandamiento se ha dado y tú sabes cuál es el día que mis discípulos hagan saber a toda la humanidad que el padre existe su misión habrá concluido Es curioso ese padre parece no tener prisa En verdad te digo que él sabe que terminará triunfando El hombre sufre de ceguera pero yo he venido a abrirle los ojos otros seres han descubierto ya que es más rentable vivir en el amor ¿Qué ocurre entonces con nosotros? ¿Por qué no terminamos de encontrar esa paz? Yo he dicho que a los tibios los vomitaré de mi boca pero no trates de consumir a tus hermanos en la molicia o en la prisa deja que cada espíritu encuentre el camino Él mismo al final será su juez y defensor Entonces todo eso del juicio final ¿Por qué os preocupa tanto el final si ni siquiera conocéis el principio? Ya te he dicho que al otro lado os espera la sorpresa Tengo la impresión de que tú resultarías excesivamente liberal para las iglesias de mi mundo Dios es tan liberal como tú dices que permite incluso que te equivoques Hay de aquellos que se arroguen el papel de salvadores respondiendo al error con el error y a la maldad con la maldad Hay de aquellos que monopolicen a Dios Dios Tú siempre estás hablando de Dios ¿Podrías explicarme quién o qué es? Dudo que exista muro corazón o distancia que no pudiera ser alcanzado por semejante fuerza ¿Puedes tú explicarles a estos de dónde vienes y cómo? ¿Puede el hombre apresar los colores entre sus manos? ¿Puede un niño guardar el océano entre los pliegues de tu túnica? ¿Pueden cambiar los doctores de la ley y el curso de las estrellas? ¿Quién tiene potestad para devolver la fragancia a la flor que ha sido pisoteada por el buey? no me pidas que te hable de Dios siéntelo eso es suficiente voy bien si te digo que lo siento como como una energía vas muy bien ¿y qué hay por debajo de esa energía? es que no hay arriba y abajo el amor es decir el padre lo es todo ¿por qué es tan importante el amor? es la vela del navío ¿qué es el amor? dar dar ¿pero qué? dar desde una mirada hasta tu vida ¿qué podemos dar los angustiados? la angustia ¿a quién? a la persona que te quiere ¿y si no hay nadie? eso es imposible incluso los que no te conocen pueden amarte ¿y qué me dices de tus enemigos? ¿también debes amarles? sobre todo a esos el que ama a los que aman ya ha recibido su recompensa la conversación se prolongaría aún hasta bien entrada la madrugada ahora sé que mi escepticismo hacia aquel hombre había empezado a resquebrajarse con la madrugada